Estimados amigos de Yo Influyo, la semana pasada amanecimos con una gran noticia por parte del Instituto Politécnico Nacional en materia científica, concretamente de investigadores mexicanos, que dieron la noticia a través del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAP, de que desarrollaron un estudio para poder determinar a partir de las 8 semanas si hay algún problema genómico por parte del bebé, del feto. Esto representa un gran avance a nivel científico internacional y concretamente en nuestro país, lo cual da mucho gusto a que el desarrollo científico vaya avanzando. ¿Esto qué implica? Bueno, que a partir de la octava semana, es decir, a los dos meses de embarazo, a través de estudios científicos de esta investigación, bueno, se puede determinar si hay algunos problemas genéticos en el feto, cuestiones, por ejemplo, que pueden anteceder o que pueden prever, más bien el síndrome de Down, el síndrome de Taylor, la cuestión si hay alguna malformación, incluso se puede saber desde la octava semana, avanzando mucho respecto a los ultrasonidos normales, el sexo del bebé, si es niño o si es niña. Bueno, pues esto es una gran noticia que da mucho gusto, sin embargo, pues muchas veces como sucede, avances positivos también pueden generar avances negativos. ¿A qué nos referimos? A que a raíz de esta noticia tan buena que puede generar cuestiones positivas como adelantarse, prever algunos problemas de la salud del bebé, que se pueden atender de manera más rápida y por lo mismo con mayor eficacia, bueno, también grupos feministas ya están empezando a moverse para justamente, como se puede detectar estos problemas desde la octava semana, bueno, pues también agilizar problemas en cuestión de interrupción del embarazo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque desde la octava semana ya se pueden detectar esas malformaciones, y entonces pues tienen un argumento más parecido, oye, tu bebé viene mal, ¿por qué no lo abortas? ¿Por qué no evitamos esta carga, este problema para ti, para el bebé? Y todo ese tipo de discursos que ya conocemos sobre manera. Tomando en cuenta también que en el Distrito Federal, en México, en la Ciudad de México, bueno, la legalización del aborto se permite hasta las 12 semanas, bueno, pues tienen ese margen para actuar estos grupos pro-aborto. Como señalaba hace un momento, pues grandes noticias también pueden generar problemas muy graves. Hablando concretamente de derechos humanos, es un elemento más que tienen ellos para violentar los derechos humanos de los no nacidos. El hecho de discriminar a una persona, a un ser humano como es un bebé dentro del vientre de su madre por alguna malformación, por el problema, por ejemplo, del síndrome de Down, pues es hacerlos menos, es discriminarlos por su situación concreta de salud en la que vienen. Esto, nuevamente, nada beneficia los derechos de las personas y pues debemos concentrarnos más en noticias positivas y que beneficien verdaderamente a, en este caso, los mexicanos y al mundo entero. No hagamos mal uso de los avances científicos, no hagamos un problema de algo que puede ser algo verdaderamente muy bueno y positivo. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala